Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. En su sesión de este lunes, el pleno de ministros por mayoría de votos se pronunció porque sea el juez de distrito en materia administrativa quien conozca el juicio de amparo contra el bloqueo de cuentas emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Esto al resolver una contradicción de tesis cuyo proyecto de resolución inicial fue rechazado, pues proponía que fuera el juez en materia penal quien conociera de los recursos. En este caso estamos primero en un acto de naturaleza administrativa formal y materialmente y en esa lógica compete a un juzgador con competencia en materia administrativa. Una vez que México adoptó tratados internacionales en cuanto al establecimiento de una unidad de inteligencia financiera, México optó por el sistema administrativo derivado de esas obligaciones. Hay que subrayar que en esta contradicción de tesis el pleno de la Suprema Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad del bloqueo de cuentas. El engrose de esta contradicción de tesis 69 diagonal 2018 lo realizará la ministra Margarita Luna Ramos. Y en otro asunto el pleno de la Suprema Corte revisó el caso del ex tesorero de Torreón, Coahuila. La Suprema Corte de Justicia revisará un amparo derivado de un incidente de inejecución de sentencia por el que el pleno de la Corte ordenó en 2013 la consignación ante juez de distrito del ex tesorero de Torreón, Roberto Flores Amudio. Se propone la reasunción de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer del recurso de revisión interpuesto por la Cámara de Diputados al vincularse esta revisión y el tema del amparo con el análisis de constitucionalidad del artículo 195 de la propia ley de amparo. El juez ante el que fue consignado y quien le dictó autodeformar prisión al ex servidor público comunicó a la Corte que un juzgado de la misma región había amparado a Flores Amudio para sobreseer esa causa penal que le fue iniciada por incumplir una sentencia de amparo. ¿De qué nos sirve tener un sistema protector de derechos humanos cuya culminación luego del incumplimiento Esto termina por ser la consignación de una autoridad quien no sólo vulneró los derechos humanos de una persona, sino habiéndose declarado así por sentencia, decide también incumplir, hoy quede en impunidad? Canal Judicial, Mario López Peña.